ubuntu es un término africano que quiere decir más o menos soy porque somos hola a todos les habla paola ortiz de león medio un espiritista tarotista y consultora holística y esto es magia y luz todo lo que percibimos fuera es un espejo de algo que tenemos dentro todo lo que vemos fuera es una proyección que sólo puedes verte a ti mismo proyectamos nuestras cosas tanto las buenas como las malas sólo puedes oírte a ti mismo hablar contigo mismo criticarte a ti mismo alabarte a ti mismo cuando dices tú eres él es estás proyectando algo de ti mismo sobre la otra persona cuando dices por ejemplo es una persona estúpida tú estás proyectando tu propia estúpida sobre ella o cuando dices eres fantástico es porque ves algo de la propia maravilla tuya en ellos cuando dices a nadie le gusta la verdura es una proyección o por supuesto que le gusta proyectamos nuestros miedos en el mundo no tienes sentido del humor significa que la otra persona no ve las cosas de la misma forma que tú es más cómodo imaginar que es otra persona quien posee las cualidades que queremos negar que tenemos dentro proyectamos nuestras inseguridades y nuestra sexualidad sobre los demás si sospechas que te engañan atraes a alguien a quien te engañe si dices es una mujer terca mira la terquedad del que lo está diciendo cada vez que piensas cosas buenas de la gente recuerda que tienes algo de esa cualidad en ti de otro modo no lo habrías visto en los demás la persona que es profundamente generosa confía en que los demás también lo son cuando una pareja está enamorada cada uno de ellos proyecta su belleza interior en el otro ver nuestra magnificencia aumentada y reflejada en el otro es una oportunidad para el crecimiento espiritual estar enamorado es un estado de gracia las proyecciones generalizadas son muy comunes como por ejemplo a todo el mundo le dan miedo a los tigres todas las mujeres son chismosos todo el mundo o los niños dan mucho trabajo puedes traducirlo como a mí me dan miedo los tigres una parte de mí no para de hablar y chismosear o quisiera hacerlo y el mundo y mis hijos me dan muchísimo trabajo el proyectarte en otra persona evita que asumas la responsabilidad por ti mismo por lo que dices está en tu interior y es una forma de negación cuando dos personas se gritan la proyección es un juego de ping pong proyectan su propio enojo y temor la expresión mira mira quién fue a hablar ninguno de los dos besos propias faltas piensas que la otra persona es quien las tiene si dejas de proyectar podrás decir me siento incómodo cuando me haces esa pregunta o esto es asunto mío a mí me resulta difícil ser soldado o me siento amenazado por lo que ocurre en el mundo si estás totalmente desapegado tienes una perspectiva objetiva y puedes ver claramente a la persona y la situación hasta que llegue ese momento es preferible eliminar las proyecciones de nuestra vida tu vida es aquello que experimentas trabaja sobre ti mismo no sabrás que siente la otra persona ni como es todo lo que ves en el otro es una proyección de un aspecto tuyo estamos hablando en este momento de la ley de la proyección como se habrán dado cuenta tiene muchísimo en común con la ley de atracción y también con la ley del espejo las leyes universales nos van enseñando que todo a nuestro alrededor es parte de nosotros nosotros somos un todo y mientras no entendamos y neguemos que somos creadores de nuestra realidad entonces vamos a seguir en un mundo atrasado en donde no veamos ni luz ni progreso ni evolución y muchísimo menos abundancia y debo volver a aclarar que la abundancia no necesariamente tiene que ser económica hay abundancia de amor abundancia de amistades abundancia de relaciones nosotros no podemos ir por el mundo culpando a los demás de nuestras propias faltas de nuestros pensamientos porque los otros son un espejo nuestro son un reflejo nuestro y cuando entendemos que los otros son un reflejo nuestro lo internalizamos podemos corregir aquello que no nos deja avanzar espero que este audio sirva para despertar su alma y esto fue magia iluso